Continúa la incobernabilidad incluso en las cárceles de máxima seguridad en Honduras. Al menos cinco reclusos murieron y otros 39 resultaron lesionados en una reyerta que se registró el día de ayer jueves en una cárcel de máxima seguridad en el oriente de Honduras, informó la presidenta de la Asociación de Familiares de Privado de Libertad, Delma Ordóñez. De las 39 personas heridas, 15 de ellas fueron trasladadas al Hospital Escuela de Tegucigalpa y hay cinco reos muertos confirmados en el centro penal, dijo Ordóñez a los periodistas. Han señalado que la reña se dio entre los reclusos de la pandilla Mara Salvatrucha MS-13 y Barrio 18 en la cárcel conocida como La Tolva, ubicada en el municipio de Moroselí, departamento del Paraíso. Extraoficialmente ha trascendido que los cinco reos murieron en el interior de la prisión, al parecer por la explosión de una granada de fragmentación. Y otras 39 resultaron heridas. El Estatal Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras, CONADE, dijo que las muertes y agresiones reportadas en La Tolva el día de ayer evidencian la falta de implementación de una debida administración penitenciaria. Y así continúa la ingobernabilidad del gobierno de Honduras ante las cárceles, incluso de máxima seguridad, que se han implementado en el país. Además, instó a las autoridades hondureñas a garantizar el derecho a la integridad personal, física, moral y derecho humano a la vida de las personas privadas de libertad. Un recluso que salió herido y sobrevivió al ataque afirma que no pertenece a ninguno de los dos bandos, que solamente es un paisa. Ha dado su versión de los hechos desde el interior de la cárcel y cuenta los momentos de terror que vivió en el momento de la... No estábamos en los módulos, pero sí soy del módulo 6, del módulo 5, perdón. Los que nos atacaron, ellos están aparte, pero solo son unas paredes los que nos dividen. Nosotros estamos en los otros módulos, pero estamos revueltos. Yo soy un paisa normal, no pertenezco a ninguna organización, pero no sé qué pasó, no sé qué sucedió. Sí, las granadas caeron cerca de donde nosotros estábamos, de la terraza caeron, están juntos los módulos, solo hay dos paredes que las dividen. Sonaban bastantes armas, no distinguí qué armas fueron, solo sonaban bastantes, muchas armas. Solo las granadas fueron las que pude alcanzar a ver. Bueno, aquí en mi pierna traigo una bala que atravesó mi pie. De los contrarios ellos, de esos muchachos, ellos fueron... No, 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 de ellos, sí. ¿De la pandilla 18? Sí, ahí estamos prácticamente muertos, yo creo. Ahí estamos, ustedes no tienen idea, solo nosotros podemos darnos cuenta cómo estamos ahí. No tenemos comunicación, no tenemos, no hay derechos de nada, estamos muy mal en ese lugar, necesitamos salirnos. De hecho, esperábamos un traslado que supuestamente iba a haber en estos días, pero nunca llegó.